En vez de alma, el sol del pecho, en vez de amigo, mi otro corazón, el mar de arriba era el firmamento, decían olvido, en vez de perdón. Bebieron en el cráneo del traidor, con sus dientes hicieron un vestido, con sus huesos tocaron el tambor, y despertaron a los hijos de los siglos. Navegaba hacia el océano de azúcar, el flamenco de ochocientos años, se parió con la India cuando arrulla, y con el ritmo cimarrón de los esclavos. El canto azul de las plantaciones, un grito descuartizado por caballos. Entre el disparo se eternizaron las voces, de Guevara, de Sandino y Emiliano. La sonrisa implacable a la tragedia, como si fuera el final de esta canción. No nos queda más cadencia que la guerra contra el despota de inigua opresión. No nos queda más cadena. No nos queda más cadena. No nos queda más cadena. Navegaba hacia el océano de azúcar El flamenco de ochocientos años Se apareó con la India cuando arrulla Y con el ritmo cimarrón de los esclavos El canto azul de las plantaciones Un grito descuartizado por caballos Tres disparos eternizaron las voces De Guevara, de Sandino y Emiliano La sonrisa implacable a la tragedia Como si fuera el final de esta canción No nos queda más cadencia que la guerra Contra el despotadínico opresión